¡Lisi! Estoy contenta, que pasó más guay hoy, ¿verdad? Rangler, espérate ¿Rangler? Que le gusta una hierba a mi Rangler ¿Verdad, hijo? Le gusta mucho a él, la hierbecita ¿Verdad, Flamenca, Lisi? Rangler, ¿y este te gusta? Mira, mira Chuchi Eso también ¡Qué bien! Con todas sus amiguitas que tienen unas chicas más guapas A la Flamenca A la Flamenca ¡Toma, Rangler! ¿Sabe cómo se llama? No sabe Se lo imaginará Lo que quiere es comer hierba, el pobre ¡Vamos, Rangler! ¡Vamos! ¡Vamos, Rangler! ¡Vamos! ¡Vamos, Rangler! ¡Clara! ¡Llámalo! ¡Suscríbete al canal!